Estamos de regreso nuevamente y hoy por la mañana más de 400 líderes y empresarios en Utah se reunieron en el marco del Utah Global Forum presentado por el gobernador Gary Herbert. El tema de este año es prosperidad a través de la diversidad, donde se contó con la presencia de dos conferencistas clave, el presidente de la Cámara Hispana de Comercio Javier Palomares, y la comentarista política de CNN, ABC y Telemundo, Ana Navarro, con la cual Telemundo Utah tuvo una entrevista en exclusiva. La comentarista política que nos dio esta entrevista y su tiempo a Telemundo Utah y compartió su gusto por el estado de la colmena nos dijo lo siguiente sobre Utah. Escuche bien. Mira, porque creo que la gente de Utah encarna los valores americanos y porque aquí hay gran diversidad, porque existe la comunidad mormona, porque van en misiones a través del mundo, tienen una gran cultura, se hablan tantos idiomas, porque la belleza de Utah, la belleza natural siempre me inspira. Y creo que es un lugar donde la gente se enfoca en la educación, en la familia, en las cosas importantes y menos en las controversias políticas de Washington o de Nueva York. Bueno, también hablamos sobre los desastres naturales y la reacción del presidente Donald Trump y ella, como lo ha hecho continuamente tras estos sucesos, compartió su desacuerdo ante el comportamiento de Trump y sus polémicos twists durante el sufrimiento de los puertorriqueños en tiempos de necesidad. Bueno, primero que hay que recordar que Puerto Rico y las Islas Vírgenes son territorios americanos, los ciudadanos de ahí son ciudadanos americanos. Creo que el gobierno federal tuvo una respuesta muy buena en la Florida y en Texas. Yo soy de Miami, yo soy floridana, creo que trabajaron muy bien con el gobierno estatal y local. En Puerto Rico ha sido un absoluto desastre. Es una isla, una isla que ya estaba en crisis económica. Tendrían que haber sabido que evacuar esa isla iba a ser imposible. No es un estado como Texas o la Florida donde hay estados vecinos. Es un lugar para salir de ahí tendría que ser en avión. Y no había la posibilidad de sacar a esas personas. Creo que los tuits del presidente Trump en contra de la alcaldesa de San Juan han sido una rotunda estupidez y contraproducentes. Creo que los tuits del presidente Trump y sus palabras echándole la culpa al pueblo de Puerto Rico y diciendo que vamos a tener que irnos de ahí más pronto que más tarde, también son contraproducentes. No podemos dejar de ayudarles a estos tres millones y medio de americanos que están sufriendo, que no tienen las necesidades más básicas de agua, de luz, de comunicación, de asistencia médica. Sencillamente, este país no puede abandonar a tres millones y medio de sus ciudadanos. Finalmente, en cuanto a los Dreamers y su esperanza de que haya un resultado positivo para ellos, ella se mostró bastante positiva. Escuche esto. ¿Verdaderamente sientes que hay una esperanza para ellos? Sí, sí creo que hay una esperanza porque creo que hay una voluntad en la Cámara, en el Senado y también en la Casa Blanca de encontrar alguna solución. Creo que las historias de los Dreamers, cuando las comparten, son cosas que tocan el corazón de muchos americanos. Creo que la mayoría de los americanos quieren ver una solución. Pero, por otro lado, también vemos un Washington, un gobierno donde nada pasa. Así que, hasta aún habiendo las mejores intenciones y aún habiendo la voluntad para hacer algo, eso no significa que va a haber un resultado. Pero sí creo que hay mucha más esperanza en torno a DACA y los Dreamers de lo que hay en prácticamente cualquier otro tema legislativo. Bueno, le agradecemos a Ana Navarro, comentarista política, por el tiempo que le dio solamente a Telemundo Utah. Ella lo hizo en exclusiva tras su presentación de aproximadamente una hora frente a cientos de personas en el Utah Global Forum.